Hola, hoy iremos a Yeo Yeo Bueno, a los que no saben que es eso, eso es un lago que hay en el sur de Chile e iremos a viajar, que creo que este va a ser mi primer vlog de viaje Si, primero Se que está un poco mal este ángulo, pero de acuerdo Bueno, y eso va a ser el primer vlog de viajes Así que simplemente vamos Comenzamos a las 12, que son las 5 y media Yo comienzo a las 8 Tengo frío Bueno, acabamos de llegar a Bueno, ya llegamos a Cañete Y ahora nos vamos a bañar Primero, un ratito aquí Que está bien cool A lo mejor tenemos fotos nuevas Echadla, echadla El Chile de los 33 mineros Atrapados que casi murieron Por culpa del esclero empresario Ese Chile de los liceos ¡Ahhh! 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 Música Ya. Uy, gracias. Se dan la vuelta. Se dan por la derecha. Se dan la vuelta para acá. Hermoso. Bueno, ya llegamos a Yehuyo. Bueno, cerrado realmente. Y miren estas vistas. Gente, son las 8 y media de la mañana y hay gente en la isla bañándose. Bueno, sí, esto es, o sea, hay una isla ahí y aquí está el lago. El lago es calentito, pero ¿cómo llegaron ahí? Es súper difícil. Miren de dónde vienen. Vienen de ahí. Y que, bueno, de aquí igual es muy lejos, miren. Solo que está en Zoom. Miren en Zoom. Están muy lejos, o sea, no sé cómo llegaron ahí. Pero, ojo. Son las 8 y media de la mañana y están ahí. Así que... No sé, esta gente de ahora. Ahora, iremos a comprar. ¿Qué pasa? Se nota que no me quiere. Cabrón, los gatos son malos. Los gatos son malos. Ya llegamos, ahora... Y ahora nos vamos al lago pro. Bueno, estamos acá ahora. Aquí viendo caballos. Aquí un caballito bien lindo. Caballo. 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 Después, pa, le tiraba ahí hacia el lago. Ahí está. ¿Cómo están los caballos? ¡Mira, una vaca! Acabamos de encontrar una vaca, ¿cierto? Bueno, al final, eso no era una vaca, era un toro. Y el toro nos hizo así. Así que... Quisimos salir rápido porque... No sé, el toro después nos sigo un toro. ¿Qué vamos a hacer si no sigo un toro? Nunca me ha seguido un toro, así que no sé qué puedo hacer. Bueno, ahora estamos en un lugar muy, muy... Hermoso. Bueno, estamos aquí. Mira cómo se ve el lugar. Aquí se ve. Aquí es nuestro amigo perro que... ¿Se va? ¡No te vayas, amigo! Bueno, eh... Se llevó mi chinguelo. Me lo grabando en blanco y negro. ¿Me grabaste o sacaste foto? Foto y grabar. Ah, foto y grabando ahora. Estoy grabando. Bueno, entonces... Realmente, ahí decía, ahí subimos... Dos kilómetros arriba para sacar unas fotos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comer. Bueno, ahora voy a andar en kayak. Bueno, vamos a andar en kayak. Y eso. No sé qué va a pasar, pero bueno. Así que... Ahora el audio no va a estar tan bueno porque esto nos va a cambiar a la GoPro. Así que vamos a la GoPro. Y bueno, ya estamos con la GoPro. Y ahora... Bueno, eso. Así es el audio de la GoPro para que se acostumbre, ¿cierto? No. Bueno, el kayak estará listo en... Media hora. Así que en media hora, por mientras nos vamos a bañar. Así que por fin voy a grabar al bañarme. ¡Por fin! ¡Oh, acá está rico! ¡Oh, acá está la isla! ¡Oh, acá está la isla! Bueno, después de todo lo que ha pasado el día de hoy. No todo lo grabé, obviamente. Andé en kayak. Sigue el rodrigo en kayak. Todo eso. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Echarme la ducha. Pero... Obviamente no se va a grabar. ¡Pan! 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 ¡Pan, pan, Venezuela! ¡Pan, pan, Venezuela! ¡Pan! ¡Mira, esa ya estaba bolsito! ¡Oh! ¡Pan! 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 ¡Pan!